Descubre cuánto gana un abogado en Canadá. El salario promedio de un abogado es de 145.000 dólares anuales, siendo el salario más bajo de 102.000 y pudiendo llegar a alcanzar más de 188.000 dólares anuales. El salario promedio es de 74.43 dólares por hora. Y en esta otra página web encontramos un salario promedio de 100.000 dólares anuales. Para corroborar estos datos vamos a ver ofertas de trabajo para abogados en Canadá actuales, para ver cuánto de certeros son estos promedios. Para ello nos vamos a LinkedIn. En esta página podemos ver que muestra diferentes sueldos. Nos encontramos en el Departamento de Justicia de Canadá, que nos informa de un salario de entre 127.000 a 202 dólares. Lo tenemos este otro con un salario de entre 100 a 120 dólares anuales. Nos encontramos en Robert Half, un salario de entre 100 a 120.000. Luego tenemos el siguiente en Toronto, con un salario de entre 130 a 220.000 dólares anuales. Este sería el salario más bajo de momento. Un salario de 71.000 a 89.000 dólares. Nos encontramos con Vancouver, un abogado de familia de entre 130 a 230.000 dólares. Y si nos vamos aquí, también encontramos el siguiente entre 70 y 80 dólares por hora, que es el promedio que hemos visto anteriormente. Y nos encontramos los diferentes empleos en TagHR, que ofrecen un salario de entre 80 a 95.000 dólares anuales. Así que depende mucho de la empresa, también del estado donde vayas a trabajar, pues este salario variará. Déjame en los comentarios tu experiencia como abogado en Canadá, si has trabajado en ese país. Y así corroboramos estos datos y aprendemos entre todos. No olvides suscribirte si te ha gustado este vídeo. Deja tu like y nos vemos en el próximo análisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!